La agrupación Shequeré celebra sus 18 años con el lanzamiento de su nuevo disco. Se trata de un DVD doble que reúne todos los éxitos de los diferentes tiempos y generaciones de la orquesta barranquillera, que hoy también llega a su tercera generación. Cuento que tenemos, venimos a presentarles ahora el DVD de los 18 años de Shequeré. En 18 años se viven muchas experiencias, muchos viajes, muchas anécdotas. Tenemos un compilado que es el DVD, viene doble, y en un DVD vienen, en uno de los dos vienen seis, en el otro vienen siete, siete tracks, en los que venimos con toda la energía y con un show bien bonito y un despliegue de luces bien, bien interesante para todos los seguidores. Todo el grupo se siente complacido por la producción, una de las más grandes que han realizado, donde participaron alrededor de 50 músicos, que esperan tenga la acogida que siempre les ha brindado toda la región. Es gratificante, llena de muchas emociones, de muchos momentos especiales, de mucho sacrificio, de mucha entrega, y por supuesto mucho trabajo por parte de nuestro manager Ventura La Torre. Con un apoyo de un gran personal, entre 40 y 50 personas, un equipo de producción, tuvimos un tiempo, yo diría que récord para hacer un trabajo de estos tan grande, un DVD en donde se recopilan muchas, muchas, muchas canciones exitosas, 12 temas que no se hacen de la noche a la mañana, la escogencia fue bastante difícil. La orquesta Chequeré se encuentra también promocionando su último sencillo, titulado Mi Baranoa, incluido también en esta producción. Y está sonando Chequeré. 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 Chequeré.